Hola, un saludo desde Chusvoices.com Bueno, este es un pequeño tutorial para aquellos que están entrando en la web y no tienen muy claro cómo llegar a esas voces que están buscando En realidad es bien sencillo, puedes ir a través de los países eligiendo el país y el idioma que quieres Puedes ir mediante una identificación, porque a lo mejor el locutor, el speaker le ha dicho, oye, entra en Chusvoices y mi referencia es pues que le digo yo, JJS317 Bueno, pues es otra forma, y luego está por filtros cuando sabes muy bien lo que quieres, porque quieres una, por ejemplo, para documentales femenina, entre 30 y 50 años y de origen nativo americano Bueno, pues es las diferentes formas Entonces vamos a ver cómo se hace de una forma rapidita, para no ser muy pesados y que lo tengáis claro Bueno, vamos a ver cómo funciona Chusvoices.com Abierto, que cuando oigamos los audios a lo mejor no se oyen con mucha calidad pero es porque es el propio micrófono del ordenador, ¿vale? Bien, imaginemos que sabemos la nacionalidad el idioma que queremos, pero no tenemos nada definido Bueno, pues lo que hacemos es irnos a las banderas es quizá el camino más rápido, ¿no? Aquí tenemos todas las 73 nacionalidades y vamos a elegir brasileños, venga que ha sido el que me ha entrado por el ojo elegimos brasileños y lo que nos da es estas opciones Tenemos aquí voces masculinas, femeninas Aquí tenemos una chica Todos estos son chicos Bueno, en cada página veréis que sale esto es la referencia de él que es lo que luego en presupuestos os va a salir cuando pedís presupuesto Bien, bueno, pues tenéis que es brasileño masculino el tono ¿Vale? En K Y sus especialidades Unos tienen más, otros tienen menos especialidades ¿Veis? Aquí este tiene menos Bueno, esto es para elegir de igual modo que si de repente pensáis en otro idioma podéis saltar de aquí Bueno, esto si sabéis el idioma pero no tenéis nada claro Vamos a ir a la otra parte La otra parte es eligiendo los filtros Idioma de voz Sector de voz Género de voz Y tono de voz Muy bien, pues yo ahora para los filtros voy a buscar Pues no sé, es que claro son tantos idiomas que uno no sabe Vamos a ver dónde se queda la flechita No sé, en americanos Bueno, pues vamos a buscar americanos De publicidad que es lo que más suelen pedir El género masculino Por ejemplo Luego si eso vemos un ejemplo femenino Y un tono de grave ¿Vale? Aquí ya tenemos Esto es lo que nosotros principalmente queremos Bien, pues le damos al ok Y Tenemos diferentes opciones Como veis Una vez que estamos aquí Queremos decir Bueno, vamos a oírlo Voy a darle volumen a esto ¿Vale? Vamos a oír A RMAM 1169 Vale Pues le damos aquí Todos estos son reproductores Y cada uno trae Un audio diferente ¿Vale? Para que os hagáis una idea De tonos De estilos Y demás Porque a lo mejor Son diferentes trabajos Puede ser un doblaje Una publicidad Un e-learning Y una narración Vamos a darle aquí El audio 3 ¿Veis? Bueno, pues esta es la manera De utilizar los filtros La otra manera Es Conociendo la referencia Que te la da el locutor A avisarla con el locutor Porque lo conocéis O Por cualquier circunstancia Yo os he dado una Una referencia Los números que veíamos Con anterioridad Bueno Yo evidentemente Me sé Mi referencia Así que Para ejemplo No debería ser así Pero bueno Como es la que me sé J E E S 317 ¿Vale? Conociendo la identidad La referencia La ponemos ahí Y hacemos así ¿Vale? Y aquí nos sale El locutor Con su referencia Aquí Como antes Oímos los audios Y aquí por ejemplo Oye Pues me gusta Pues voy a pedir Solitar el presupuesto De este señor Hago así Pongo mi nombre Pongo el mail Nombre de la empresa El mail Y aquí es importante Cuanto más se especifique Mejor Para la hora De ir a elaborar El proyecto Y a tener una idea Bastante Bastante clara ¿Vale? Y Añadir a carro Bueno pues eso Lo añades a carro Y dice Seleccionar más voces ¡Bum! O seleccionar más voces O solicitar presupuesto Bueno pues esto es Básicamente Como funciona Choosevoices.com ¿Vale? 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 ¿Vale?